Ernesto Sánchez Pérez, director regional de Bienestar, informó que Puerto Vallarta fue el municipio a nivel nacional que ha recibido más vacunas Pfizer para ser aplicadas a los adultos mayores contra el COVID-19. Dijo que fue una jornada intensa estos cuatro días y la respuesta fue muy positiva, ya que prácticamente el jueves y el viernes se avanzó en más del 60% la aplicación de las 21.450 vacunas que eran para este municipio. Sin embargo, destacó que se presentaron con varios problemas, entre ellos el turismo de vacunas, que son aquellas personas que viajaron a la ciudad para vacunarse y en algunos módulos sí les pusieron la dosis, pese a que no vivían en Puerto Vallarta. Vienen caravanas, incluso nos han dicho, de gente que no es de Vallarta y que quiere vacunarse. Entonces nosotros hacemos un llamado a la cordura, a que de verdad confíen en nosotros en que la vacuna ya está por llegar a sus municipios y que no es necesario venir hasta acá para ponerse. Dijo que con esta situación esperan que adultos mayores de Puerto Vallarta hayan alcanzado vacunas, ya que las dosis estaban destinadas únicamente para los abuelitos de esta ciudad y esto generará molestias. Al serle cuestionado por el tema del desorden en el módulo de aplicación de vacuna, el funcionario contestó lo siguiente. Estamos ante una situación inédita, ustedes lo saben, esta cuestión de la pandemia ha podido modificar en todos los sentidos y realmente es algo que se está dando de manera acelerada. Si bien no tenemos un control estricto de las cosas, creo que ha funcionado y hemos tratado de hacerlo de la mejor manera. Este es un trabajo que se hace entre todos los sectores y en todos los niveles. Nosotros como Bienestar no podemos hacerlo solo. Señaló que aparte de esta organización ha sido tener comunicación constante con las diferentes autoridades del sector salud y del municipio, entre otras, por lo que se presentan situaciones externas que generan caos, como ha sido el turismo de vacunas, así como la infraestructura de algunos módulos. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.